Agradeciéndole a Él, porque todo viene de Él y va hacia Él. Entonces, darle gracias a Dios porque son tanta maravilla. Ustedes saben lo que quien me había dicho a mí, que los 55 años míos me lo iba a celebrar. Mi querido Juan Alberto, mi nombre. ¿Quién me lo había dicho? ¿Ustedes quieren bendiciones más grandes que eso también, dentro del paquete? Es algo que no hay cómo decir. Y mientras está celebrando aquí, yo quería pedirle a todos los ahijados y ahijadas que están aquí, yo quiero una foto con el grupito de ahijados que están aquí. Que vengan por aquí, mis ahijados, mis ahijadas. Necesito una foto con ustedes para que la tengan ustedes. Ustedes saben que en los...